El equipo del Instituto Arroto Roja, que ha estado a cargo del documento de seguridad de la protección central del radón, conjuntamente con el Ministerio, que son Pilar Linares, Sal, en parte, y Sonia García Ortega, de la Unidad de Calidad de la Construcción, pues van a entrar en más detalle en el desarrollo de este documento, cuando queráis. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a los que están también en la distancia. Muchas gracias por el interés mostrado en esta jornada. Antes de comenzar, quería hacer referencia, además, lógicamente, a las personas del Ministerio que habéis conocido esta mañana y que han participado de forma muy importante en el desarrollo del documento, como son Raquel Lara, Isabel Marcos y Luis Vega. Quería también hacer mención a personas que no han dado la cara aquí esta mañana, pero que han sido fundamentales también en el desarrollo de este documento, a lo largo de los años de este documento, empezó a gestarse en el año 2002, ha sido un largo recorrido, y, bueno, pues finalmente hoy llega el momento de presentarlo. Entonces, estas personas que quería mencionar son, en primer lugar, a Javier Serra, que está aquí presente con nosotros, que fue el gran impulsor de este documento en su momento, hace muchos años, también a nuestro compañero Rafael Salgado, que está en nuestra memoria y que también participó en este documento, y, por supuesto, quería mencionar también a Eduardo González de Vega, que ha participado en la relación Agustín González y Eduardo González, a los dos, quería mencionar. Bueno, una vez hecho esto, bueno, comenzamos ya con la presentación. El contenido de la charla que vamos a compartir entre Sonia y yo es lo que veis en esta diapositiva. Haremos un repaso de lo que es el código técnico de la edificación en el nuevo área de protección frente a la exposición al radón. Comenzaremos con la exigencia básica y luego comentaremos lo que es el documento básico H16. En lo relativo al ámbito de aplicación, en lo relativo a la caracterización y cuantificación de la exigencia, que es el esquema que tienen en general todos los documentos básicos del código técnico, hablaré también de la determinación del riesgo, los dos niveles que se establecen del riesgo, el nivel 1 y nivel 2. Después del cumplimiento de la exigencia, cómo se debería cumplir esta exigencia a base de soluciones, comentaré yo en persona las soluciones del nivel 1 y luego ya mi compañera Sonia García comentará ya en detalle las soluciones del nivel 2 y también el anejo de determinación de la concentración de radón, medida de radón en aire en los edificios. La exposición no va a llevar esta exposición lineal, sino que voy a hacer un... Después de acabar con las soluciones del nivel 1, haré un paréntesis y comentaré y presentaré lo que es la guía de rehabilitación al radón para poder después y a continuación dar más detalles a las soluciones del nivel 1 que da el código técnico y que vienen recogidas la guía de rehabilitación al radón. Como ha presentado Raquel, la nueva exigencia de protección frente a la exposición al radón se introduce en el requisito de salubridad, de higiene, salud y protección del medio ambiente, por considerarse que viene directamente relacionada al tratarse de un tema de enfermedad, en este caso más que de molestias, un tema de cáncer de pulmón. Y la nueva exigencia, ya la ha leído ella, la repito, es los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición adecuada al radón procedente del terreno en los recintos cerrados. Esta sería la exigencia 13.6, que viene a continuación de la 13.5, que es la última que teníamos en relación a la salubridad. Destacar de esta exigencia que solo habla del radón procedente del terreno. ¿Y por qué? Si el radón puede proceder también de otras fuentes, por decirlo de alguna forma. Podemos tener radón en el agua de consumo y podemos tener radón en los productos y los materiales que se utilizan en las construcciones. ¿Por qué no se han introducido? Voy a explicar brevemente el motivo. En el caso del agua de consumo, si se trata de aguas subterráneas, las aguas subterráneas podrían contener radón porque podrían entrar en contacto con terrenos con radón. Entonces, el radón emitiría terreno al agua, perdón, radón al agua y entonces que ha diluido lo que es el agua. Sin embargo, se tienen medidas de las cantidades de radón, de las concentraciones de radón que se encuentran en el agua y la media, el promedio de la concentración suele ser de 20 becquerelios por litro. En el caso de las aguas superficiales que utilizamos para agua de consumo, estas aguas no tienen contenido de radón porque rápidamente se disipan en contacto con el aire. Y las medidas de radón, los promedios de concentración de radón en las aguas superficiales es de 0,4 becquerelios por litro. El valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud de concentración de radón es de 100 becquerelios por litro. Con lo cual, podéis ver en cualquiera de los dos casos los niveles son bastante bajos y de momento en esta redacción del Código Técnico ha quedado excluido el radón que procede del agua. En el caso de los materiales de construcción, se considera también, se ha estudiado que la contribución del radón procedente de los materiales de construcción, la contribución en viviendas, es del orden de 10 a 20 becquerelios por litro cúbico. Cuando todos, acaba de decir Raquel, que el nivel de referencia es de 300 becquerelios por litro cúbico y entonces veis que es un porcentaje muy pequeño lo que se debe a la entrada de radón en los edificios como consecuencia de la emisión de radón de los materiales, por lo que ha quedado también excluido de momento de esta redacción. Siguiendo el esquema de todos los documentos, lo que es el Código Técnico, partimos de una exigencia básica y luego aparece un documento básico que hace el desarrollo de la exigencia básica y dan también una serie de métodos de verificación y de cumplimiento de la exigencia. Entonces, en este caso, se ha desarrollado la sección HS6, protección frente a la exposición al radón, cuyo ámbito de aplicación es el siguiente. Se va a aplicar en edificios que estén situados, edificios existentes y de nueva construcción, de los dos tipos, que estén situados en municipios con potencial de radón. Luego veremos cuáles son los municipios con potencial de radón. Se aplicará, como decía, edificios de nueva construcción y a los existentes en ciertos casos, no en cualquier caso, no en todos los casos. Y los casos son cuando se realice una ampliación en la parte nueva, en la parte que se está ampliando, no en la parte existente en principio, sino en la parte nueva. Cuando se realice un cambio de uso en las partes afectadas por este cambio de uso, si es un cambio de uso característico del edificio, pues se deberá aplicar a todo el edificio y si es un cambio de uso parcial, pues entonces solamente a la parte afectada por el cambio de uso parcial. En los casos de reforma, se aplicará en la zona afectada cuando la obra que se vaya a hacer pueda tener influencia sobre la concentración de radón, por ejemplo, sustitución de cerramientos o incluso cambios de los sistemas de ventilación, etcétera. De este ámbito de aplicación quedan excluidos los locales no habitables, puesto que se considera que no hay una permanencia larga de personas, lo suficiente como para que sea un riesgo para esas personas. El radón es un riesgo cuando estamos expuestos a él mucho tiempo y a altas concentraciones, sino no es un riesgo. El riesgo inexistente no existe, pero es un riesgo, digamos, asumible. Por ello, los locales no habitables quedan excluidos. Y también quedan excluidos los locales habitables separados del terreno, puesto que se considera que el grado de ventilación, por ejemplo, la casa de Le Corbusier, pues tiene un grado de ventilación que hace que ese radón que pueda ir exhalando el terreno quede disipado y no penetre al edificio. En cuanto a la caracterización y la cuantificación de la exigencia, se establece un nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico y que se considera que es un valor promedio anual de la concentración de radón. O sea, no estamos hablando de valores absolutos. No es que en ningún momento en el edificio se pueda medir un valor superior a 300 becquerelios por metro cúbico, sino que estamos hablando de valores promedio. ¿Por qué? Porque la concentración de radón en el interior de un edificio es muy variable. Como veis en esta gráfica, de una concentración de radón medida en una vivienda, donde tenemos valores que alcanzan casi los 1.300 becquerelios por metro cúbico y otros valores muy pequeñitos que no llegan a los 200 becquerelios por metro cúbico. Depende de una serie de factores como la ventilación, etcétera, etcétera, que hacen que la concentración de radón varíe mucho a lo largo del año. Como decía anteriormente, el riesgo se establece en base a los municipios que tienen un potencial de riesgo y que vienen numerados uno a uno en el apéndice B de la sección HS6. Vienen clasificados de dos tipos, los municipios con un riesgo 1 y municipios con riesgo 2. En este mapa que veis aquí, vienen representados esos municipios del listado. Este mapa no está en el Código Técnico, este mapa ha sido elaborado en el Instituto Eduardo Torroja. Y veis en rojo señalados los municipios con mayor riesgo, los municipios en zona 2. Y en azul los municipios con un riesgo intermedio, que serían los municipios de zona 1. Como veis en la Comunidad de Madrid, tenemos toda la sierra en zona de riesgo alto. Y luego tenemos una serie de municipios en zona de riesgo medio. Madrid Capital no tendría riesgo. Esto, como digo, se aplica a viviendas o edificios existentes y a edificios de nueva planta. Pero ¿qué sucede realmente en un edificio existente? En un edificio existente tenemos la posibilidad de medir realmente qué concentración de radón tenemos. Entonces, el Código Técnico, lógicamente, como no podría ser de otra forma, establece también el caso de que tengamos medidas de radón en el edificio realizadas, lógicamente, por personal cualificado, por técnicos cualificados especialistas. Y si tenemos estas mediciones y tenemos un valor superior a 300 a nivel de referencia, a 300 becrelios metro cúbico, pues entonces tendríamos que aplicar lo que es el Código Técnico. Puede darse el caso que por mapa estemos en zona de riesgo, pero por medición no tengamos riesgo. Y al revés, que estemos en zonas en que el mapa no tenga riesgo, pero por medición sí tenemos riesgo. Entonces, en principio, primaría siempre la medición, lógicamente, que el mapa. En cuanto al cumplimiento de este nivel de referencia, de la exigencia, el Código Técnico establece una serie de soluciones posibles que se pueden utilizar para poder cumplir con esta exigencia. Según la zona en donde se encuentre nuestro edificio, pues las soluciones serán de un tipo o de otro. En la zona de menos riesgo, la zona 1, establece que las soluciones posibles serían la barrera de protección a radón, ahora veremos lo que es cada una de ellas, o una cámara de aire entre el terreno y los locales habitables. Y en la zona de riesgo 2, ya sería una combinación de la barrera con un sistema adicional. Y esto lo pasará después a contar con bastante detalle, Sonia, con lo cual no me voy a centrar en ello. También habla de un caso concreto, y es el caso de encontrar locales habitables en grandes zonas que no están protegidas. Por ejemplo, pues todos conocemos las cabinas de vigilante en un parking, un garaje, que suelen estar ocupadas muchas veces, incluso 24 horas al día, en turnos de 8 horas. Entonces, en estos casos, digamos que se proporciona otra solución posible que se pueda utilizar para no proteger todo el garaje, que sería muy costoso y muy complicado, solo proteger la zona local habitable, que es donde está esta persona. Y esta solución es la solución de la sobrepresión en el interior del local, que también veremos un poquito, también voy a contar a continuación. Yo contaré la barrera y la sobrepresión y el resto de soluciones las describirá con detalle Sonia García. En el caso de los edificios existentes, estas soluciones se podrán ajustar con soluciones alternativas. No especifica en concreto cuáles son, pero deja la posibilidad, deja la puerta abierta a que se puedan utilizar otras soluciones. Además, dice que en los edificios existentes, los locales habitables tendrán que contar con una ventilación adecuada. ¿Por qué no lo dice para los edificios de nueva planta? Pues porque es lógico, lógicamente tenemos que aplicar el código técnico, tenemos que aplicar el HS3 y tenemos que tener una ventilación adecuada. Sería redundante. En este caso, se puede utilizar como una herramienta más para eliminar el radón del interior de los edificios. Y luego, a continuación, especifica que, según el valor que tengamos de medición real de radón en el edificio, tendremos que utilizar unas soluciones u otras. Si tenemos valores comprendidos entre 300 y 600 becquerelios metro cúbico, tendremos que utilizar las soluciones que se han detallado para riesgo de zona 1. Y si tenemos valores mayores, de 600 becquerelios metro cúbico hacia arriba, pues podremos utilizar las soluciones detalladas para la zona 2. Aquí vienen recogidas, de forma esquemática, cuáles son estas soluciones que he dicho para el nivel 1. Y la zona donde tendríamos que aplicarla sería la zona detallada en rojo, la barrera de protección, el forjado sanitario, cámara de aire, la sobrepresión y el sellado como alternativa a la barrera de protección para casos de edificios existentes. A continuación, después el código técnico detalla una serie de características que tiene que cumplir la barrera de protección. Como principal característica, especifica la exhalación de la barrera. La exhalación de la barrera es la cantidad de actividad que emana a la atmósfera a través del terreno, atravesando la barrera. Y se mide en becquerelios metro cuadrado por hora. Esta exhalación tiene que cumplir con un límite, o sea, tiene que ser inferior a una exhalación límite. La exhalación límite se calcula con esta formulación que depende de tres parámetros. El primer parámetro es la concentración de diseño, que corresponde al 10% del nivel de referencia. O sea, como el nivel de referencia son 300 becqueles metro cúbico, pues la concentración de diseño son 30 becqueles metro cúbico. El otro parámetro que influye es el caudal de ventilación del local a proteger, metro cúbico hora. Y por último es el área de la barrera, el área que tengamos, en donde vayamos a colocar la barrera. ¿Cómo calculamos, por otro lado, la exhalación de la barrera? Pues la exhalación proporciona una fórmula, que es esta, que aparece aquí, en la que hay cuatro parámetros que son los que hay que introducir en la fórmula. El primer parámetro es la lambda, la constante de desintegración del radón, que es un valor fijo conocido de 7,56 por 10 elevado a menos 3 por hora. Y es un coeficiente de proporcionalidad que relaciona los átomos que desaparecen en un tiempo. Luego la L que aparece es la longitud de difusión del radón, que responde a la raíz cuadrada del coeficiente de difusión por 3.600 dividido por la lambda que hemos visto antes, siendo D el coeficiente de difusión del radón. Y luego existe otro parámetro que es el D minúscula, que es el espesor de la barrera. Realmente los dos parámetros de la barrera, los dos parámetros que tenemos que diseñar para cumplir con la exigencia, serán el espesor de la barrera, el coeficiente de difusión del radón. Bueno, esto lo podemos hacer de forma prestacional, como he indicado hasta ahora, haciendo un cálculo, o también se puede hacer simplemente tomando la solución aceptada que ya proporciona el HS6, y que es la que veis ahí en el pequeño recuadro de la derecha. Si utilizamos una lámina con un espesor mayor a 2 milímetros y con un coeficiente de difusión al radón inferior a 10 elevado a menos 11 metros cuadrados segundo, en este caso no tendríamos que hacer ningún cálculo y se da, por supuesto, el cumplimiento de la exigencia. Son unos valores que se han tomado muy conservadores, con cálculos que se hicieron en su momento, teniendo en cuenta unas presencias de radón muy altas en el terreno. Otras características que introduce y que exige el código técnico son las que aparecen en esta pantalla. Por un lado, la continuidad, o sea, la lámina o el elemento que introduzcamos tiene que ser un elemento perfectamente continuo. En el caso de ser una lámina, tendrían que tener todas las juntas perfectamente selladas. Además, tendrá que estar perfectamente sellada con todos los elementos que interrumpan esta barrera, como puede ser, como aparece en la fotografía, un encuentro con un pilar, esto es un pilar metálico, pero también pasos de instalaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, no debe presentar fisuras que permitan el paso por convección de radón del terreno, tiene que ser un elemento continuo y, además, tiene que tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y su mantenimiento previsto. En muchas ocasiones, estas barreras se colocan en lugares poco accesibles, con lo cual el mantenimiento es bastante complicado. Por eso, la durabilidad de la barrera es una de las características más importantes. Aquí es donde hago el paréntesis para introducir la guía de rehabilitación frente al radón y sus fichas, para poder luego, a continuación, contar lo que dicen las fichas en relación a la barrera de radón, que es un complemento. Como habéis visto hasta ahora, el código técnico en relación a la barrera de radón habla en términos prestacionales y deja de lado cuestiones de ejecución, de diseño, muy de detalle, que esas son las que luego vienen recogidas en la guía de rehabilitación frente al radón y las fichas, que son un documento no reglamentario, pero que se va a utilizar como documento de apoyo para poder aplicar el código técnico. Bueno, la guía de rehabilitación, como dice la palabra, va aplicado a edificios existentes. Se ha considerado que iba a ser el principal motivo de duda y de problema los edificios existentes y entonces se ha empezado por esta guía. Esto no descarta, no se lo tendrían que confirmar las personas del ministerio. No sé si más adelante, creo que es probable que se haga una guía para obra nueva también, pero en principio esta es la guía que tenemos entre manos y que estamos finalizando. Va a constar de un elemento, de una guía principal, digamos, donde ahora contaré el contenido y luego una serie de fichas que iré describiendo también ahora en qué consisten. La guía de rehabilitación se ha hecho con los siguientes objetivos. O sea, el objetivo principal es que reúna los conceptos básicos relacionados con el radón y con su aplicación en los edificios existentes, que sea, por lo tanto, una herramienta práctica, que sea visual y sencilla, que sea independiente también del HS6 y que recoja el proceso completo. El objeto de la guía es tanto los técnicos que van a participar en el diseño y la producción en la obra como también los propietarios. Con lo cual la guía va a tener un nivel, no va a ser demasiado profundo el nivel, va a tener un nivel intermedio, por decirlo de alguna manera, para poder combinar estos dos aspectos. La guía va a contemplar una serie de conceptos generales, como se han ido comentando a lo largo de la mañana, que es el radón, qué riesgo presenta para la salud de las personas, cómo entran los edificios, factores que influyen, como por ejemplo las precipitaciones que hacen que aumente la entrada de radón en el edificio, etc. Esa serie de cuestiones, tampoco me quiero dilatar en esto. Incluye también una serie de indicaciones en cuanto a cómo realizar el diagnóstico, cómo hacer la medida de radón, en cuanto a inspección previa, qué detectores se pueden utilizar, condiciones, duración de la medición, etc. Una serie de cuestiones. Y luego detalla, digamos que clasifica las soluciones estas que propone el código técnico, estas mismas soluciones las clasifica según su funcionamiento. Hay un grupo de soluciones que funcionan para aislar el edificio del terreno y del radón, o sea, que frenan directamente la entrada de radón. Hay otro conjunto de soluciones que reducen el radón en el terreno antes de que puedan penetrar en el edificio. Este sería otro conjunto de soluciones. Y por último, hay otra solución que se basa en la reducción de radón una vez que ya ha entrado dentro del edificio. Entonces, clasificada en estos tres grupos, luego van a estar clasificadas las fichas como vamos a ver. Además de esta clasificación, que es lo más importante realmente de la guía, es la guía de elección. La guía de elección va a consistir en una serie de tablas que para las tres posibilidades más habituales de solución constructiva de la envolvente, el contacto con el terreno, como pueden ser la existencia de solera o la existencia de cámaras de aire o la existencia de un local no habitable en sótano, un sótano, un garaje o cualquier otro tipo de local, para cada una de estas soluciones constructivas más frecuentes se desarrolla una tabla en la que para cada concentración de radón medida, en el caso que hayamos medido, pues podamos, digamos, vienen recogidas las soluciones más frecuentes y más habituales. Por ejemplo, en el caso de la solera, utilizaríamos una barrera, si estamos en este caso, o utilizaríamos otra serie de soluciones complementarias que explicará Sonia para, en el caso de que tengamos más radón. Y luego también aparecerá una tabla donde para cada una de estas soluciones se van a marcar de forma gráfica las efectividades, tanto para el caso de concentraciones de radón altas como para concentraciones de radón bajas. Cuando digo altas y bajas, siempre estoy hablando de por encima o por debajo de 600 beclerios metro cubo. Como decía, estas fichas, que son un complemento de la guía, vienen estructuradas en tres grupos, vienen en tres grupos, cada una responde a las soluciones que se habían organizado por su forma de funcionamiento y se recoge una serie de datos en estas fichas, muy ya de detalle, muy de ayudar al técnico para ejecutar y diseñar esta solución, cómo son la finalidad, cuándo se utiliza, efectividad, dificultad de la instalación, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones. Todo de forma muy gráfica y luego también aparecen unos gráficos de este estilo para que de un primer vistazo y comparando todas las soluciones uno pueda tomar una decisión de qué solución es la más indicada o no para cada una de las circunstancias. En el caso de la barrera frente a radón, que he empezado a comentar en el código técnico, la ficha complementa esta descripción con una serie de detalles, como por ejemplo, cuándo aplicaríamos la barrera frente a radón, dice por ejemplo, en los casos cuando el cerramiento esté deteriorado o cuando no haya un cerramiento o cuando el cerramiento sea efectivo, lógicamente, o cuando sea viable, porque es que a veces no es viable, porque tenemos un edificio muy compartimentado y es muy difícil, realmente tiene que ser un elemento continuo, con lo cual habría que tirar tabiques o habría que introducir luego unas soluciones adicionales para que fuera eficiente la solución. ¿Cómo utilizamos, cómo se aplica la barrera frente a radón? Pues dice que puede ser a base de láminas, del tipo que aparece ahí en la fotografía, o puede ser también a base de otros elementos cuya eficiencia sea demostrable y eso, un elemento continuo que cubra todas las partes del edificio que están en contacto con el terreno. ¿Dónde se colocaría esta barrera frente a radón? Pues diferenciaríamos entre si hay sótano o si no hay sótano. Si hay sótano, se podría colocar en toda la envolvente del sótano en contacto con el terreno, que sería este caso, o también incluso lo podríamos separar, lo podríamos colocar en el cerramiento que separa los locales no habitables de los habitables, porque realmente al final los que queremos proteger son los locales habitables. Y si no hay sótano, pues lo colocaríamos en la solera o en este caso. ¿Dónde en concreto, en qué parte en concreto del cerramiento los colocaríamos? Bueno, pues si tuviéramos una solera, podríamos colocarlo tanto por la parte, la cara interior de la solera como por la cara exterior. Y si tuviéramos un forjado sanitario, lo más habitual y lo más frecuente es colocarlo por la parte superior. Luego, detalla una serie de puntos críticos, que es fundamental su sellado y su tratamiento específico para evitar la entrada de radón por esos puntos, como son el encuentro entre dos láminas, el encuentro con un tabique, una junta de dilatación, paso de instalaciones, pilares y la junta perimetral. Y para todas ellas también proporciona una serie de soluciones para que se pueda… ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Sí. En el caso del forjado sanitario, si es una cámara ventilada, como has dicho, ¿es que se disipa por el aire? ¿No se podría evitar? Sí, 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 eso es otra de las soluciones que se pueden utilizar, pero esa la va a explicar Sonia a continuación. ¿Cómo ventilar? ¿Vale? ¿Porque se me va a ventilar? ¿Vale? Como queráis. Te apunto a acabar, ¿eh? Yo, ya pasó. Y por último, la ficha 4, que hablaría sobre la creación de presión positiva o sobrepresión, pues primero detalla la finalidad de esta sobrepresión, como es invertir el flujo natural del aire desde el interior hacia el exterior, como veis en esta imagen, el radón no podría penetrar, puesto que tendremos una sobrepresión en nuestro local que estamos protegiendo y de esta forma se impediría la entrada de radón. ¿Cuándo? Es, como hemos dicho antes, en pequeños locales habitables, rodeados de zonas no protegidas y como, pues con un sistema de ventilación que impulse aire desde el exterior en desequilibrio, o sea, que haya una impulsión mayor que la extracción, la extracción sea siempre menor. Bueno, y con esto finalizo mi parte y le paso la palabra a Sonia García para que os hable de las soluciones relativas al nivel de protección 2 o al nivel de riesgo 2. Bueno, Pilar nos ha comentado la barrera de protección que vendría a ser la medida estrella en los municipios situados en zona 1 y yo ahora voy a comentar las soluciones constructivas que se exigirían para los municipios de zona 2, que serían el espacio de contención ventilado y la despensualización del terreno y vamos a ver ahora también por qué la cámara de aire que se establece como medida alternativa la barrera de protección para la zona 1, no la ha comentado Pilar, sino la que la voy a comentar yo ahora. Y no es otro motivo más que porque se trata en realidad de un espacio de contención ventilado. El espacio de contención ventilado es un concepto nuevo que se ha incluido en el DBHS-6 y que lo que viene es a decirnos que se trata de un espacio que se encuentra interpuesto entre el terreno y los locales habitables y que por las propiedades que tiene el radón, que es más denso que el aire, tenderá a acumular la concentración de radón de forma que si nosotros eliminamos ese radón que se está acumulando en este espacio antes de que penetre a los locales habitables, los estaremos protegiendo. Entonces, esta solución, por tanto, puede emplearse de forma alternativa en la zona 1 sin la necesidad de poner barrera, lo que sería una cámara de aire o puede aplicarse en la zona 2 a mayores de la disposición de una barrera pudiendo ser igualmente una cámara de aire o incluso un local no habitable pero que nos haga la misma función, que acumule en su interior el radón para poderlo evacuar mediante ventilación de aquí y no penetre en la zona habitable. Parece bastante lógico, yo creo que se entiende bastante bien porque en la zona 1 se da como alternativa la barrera o si no una cámara de aire y en la zona 2 se piden las dos cosas para mayor seguridad porque ya no solo estamos eliminando el radón de aquí antes de que penetre sino que además estamos aumentando la estanquidad del forjado que nos separa de las zonas habitables. Las cámaras de aire, tal como se establece en el DBHS-6, pueden ser verticales u horizontales. Las horizontales serían para proteger de la entrada de radón del terreno en la parte horizontal, en la superficie en planta del edificio y las verticales las emplearíamos para proteger muros en plantas subterráneas. Asimismo, se establece que tiene que estar conectada con el exterior obligatoriamente para favorecer su ventilación bien directamente porque la cámara se encuentra sobre la cota del terreno o a través de conductos. ¿Qué más se establece? Pues se establece que no debe haber obstáculos a la circulación del aire en lo que es la propia cámara o local habitable, el espacio de contención y si hubiera impedimentos, como por ejemplo un murete en la cámara sanitaria que impidiese la circulación de aire, deberían practicarse orificios para facilitarla. Además, se establece que la distribución de las aperturas de forma perimetral al espacio de contención debe ser homogénea y un tamaño mínimo de 10 centímetros cuadrados por metro lineal de cerramiento en total. Este sería el tamaño mínimo que se podría a partir de ahí empezar a considerar eficaz. Lógicamente, si las eficacias detectadas no son suficientes, podrían ampliarse estos tamaños. Bueno, vamos a seguir en cualquier caso. También se establece una pequeña excepción o salvedad y es que si la superficie en planta del espacio de contención es menor de 100 metros cuadrados no se obliga a que las aberturas de ventilación se encuentren en todas las fachadas sino que pueden establecerse en un único cerramiento siempre y cuando la distancia máxima a cualquier otro punto del espacio de contención sea menor de 10 metros. La ventilación de la cámara de aire puede ser natural o mecánica. Lógicamente, primero se apostaría por la ventilación natural y si no fuese suficiente o a priori se supiese que no va a ser suficiente por la configuración de la propia cámara, por dificultades en cuanto a la ventilación por la configuración incluso de la propia zona urbana en la que se encuentra el edificio puede mecanizarse. El HS6 lo que hace aquí es, en cuanto a la situación de las bocas de expulsión para sistemas mecánicos, es remitir al DBHS3 y decir que opcionalmente podrán situarse en la cubierta o no aunque nosotros recomendaríamos que la boca de expulsión se situase en la cubierta de los edificios pero que obligatoriamente sí que debe mantenerse esa distancia mínima de 3 metros que ya se establece en el HS3 para calidad del aire a cualquier elemento de entrada de aire a la vivienda como pueden ser aberturas de admisión, ventanas, puertas, así como a cualquier espacio en el que pueda haber de forma habitual personas como terrazas, galerías, miradores y finalmente para edificios existentes lo que hace también es incluir otra pequeña salvedad diciendo que bueno que aunque no pueda cumplirse con todo lo que se exige para que una cámara de aire sea considerada espacio de contención válido puede construirse una cámara a lo mejor mediante cavities por el interior del edificio en un edificio existente pero manteniendo eso sí al menos 5 centímetros de espesor para que sea viable su ventilación en este caso por ejemplo de edificios existentes es cuando probablemente la ventilación de la cámara no pueda subirse por condicionamientos técnicos o económicos a cubierta y la apertura de exhalación, la boca de expulsión deba situarse a lo mejor en una zona más próxima a sitios de paso de personas o de entrada de aire que en cualquier caso sí habría que mantener los 3 metros que decíamos aquí os he traído un ejemplo real de una cámara de aire que se ha empleado para reducir las concentraciones de radón en una vivienda este ejemplo en concreto pertenece a una de las fichas de ejemplos que acompañan a la guía de rehabilitación frente al radón que ha presentado Pilar esta vivienda se encuentra en una zona a priori que era sin riesgo sin embargo se midieron en su interior unas concentraciones de radón de 380 bequerelios se realizó una inspección de la misma entonces se vio que tenía aparentemente una cámara sanitaria ventilada sin embargo cuando se accedió a su inspección a través de una trampilla de la que también disponía se vio que había un pequeño muro de ladrillos que dividía la cámara sanitaria en dos con lo cual la única zona que se estaba ventilando era la que tenemos aquí a la izquierda por ello lo que se hizo fue bueno pues como una primera solución sencilla para poder explorar qué pasa vamos a ventilar también esta otra parte de la cámara y se realizaron dos perforaciones circulares de unos 12 centímetros de diámetro a ambos lados de la cámara y se procedió de nuevo a la medición y tan solo con esto, tan solo con abrir estas aberturas para ventilar esta zona y sellar la trampilla por la que se accedía a la cámara se redujo la concentración dentro de la vivienda a 200 bequerelios por metro cúbico no hizo falta siquiera ni mecanizar ni hacer grandes aperturas en cuanto a los locales habitables decimos que pueden emplearse también como espacios de contención estos locales habitables generalmente se encontrarán en plantas sótanos, semisótano o incluso podrían ser plantas bajas no habitables por el motivo que sea porque por ejemplo sus usos sea de trasteros, garajes, almacenes, cuartos de máquinas el propio DBHS-6 define qué es lo que considera locales habitables y locales no habitables la definición va muy en línea con definiciones similares que se encuentran en los documentos de salubridad y totalmente a la par con la que contiene el HS-3 de forma que los locales no habitables son aquellos en los que no está prevista la estancia de personas durante largos periodos de tiempo con respecto a los locales habitables qué es lo que ocurre que ya existe legislación que regula su ventilación entonces lo que se ha recurrido no es a repetir de nuevo una serie de exigencias en cuanto a caudales o renovaciones sino remitir a lo que ya existe el propio código técnico en el HS-3 establece toda una serie de caudales mínimos de ventilación así como el RITE para usos no vivienda distintos a trasteros, aparcamientos y almacenes de residuos con lo cual lo que se hace es considerar que estas ventilaciones que ya se establecen por otros motivos serían suficientes para ventilar de forma adecuada el local no habitable y proteger los locales habitables superiores lo que habría que hacer sería asegurar su cumplimiento porque sobre todo en viviendas existentes claro, lo que vemos es que en ocasiones si la ventilación estaba mecanizada se desconecta y algo muy habitual las aberturas de entrada de aire que generalmente no suelen estar mecanizadas se cierran si tú una abertura de ventilación la cierras ya no es abertura de ventilación es como si no la tuvieras el sistema no funciona incluso aunque tengas un sistema de extracción todo se ve lastrado el siguiente gran bloque de soluciones para zona 2 complementarias a mayores que necesitan de la barrera de protección es la despresurización del terreno este concepto ya existía pero como no lo teníamos recogido dentro del código técnico lo que se basa es en permitir una salida fácil de los gases que están en el terreno a través de una serie de conductos de ventilación hacia el exterior de forma que como aquí además tenemos una barrera para los gases sea muchísimo más sencillo seguir esta vía de evacuación que además vamos a fomentar que tratar de buscar grietas, rendijas, juntas para penetrar en los locales habitables los elementos que componen los sistemas de despresurización del terreno también se mencionan en el HS6 son muy sencillos básicamente sería un lecho poroso por ejemplo de grava que permita el movimiento aquí dentro del gas procedente del terreno un elemento de captación que permita la acumulación del gas una vez que aquí estamos favoreciendo su movimiento y un conducto de extracción que empleando un extractor nos permita evacuarlo los elementos de captación pueden ser arquetas prefabricadas arquetas realizadas en obra pequeñas excavaciones incluso dentro del lecho de grava o redes de conductos perforados en este caso por ejemplo es una disposición de un ejemplo real que también se recoge en las fichas de ejemplos de la guía de cómo se ha establecido la red de conductos perforados y esto simplemente es un dibujo que esquematiza un poco el funcionamiento estos tubos horadados permiten que el gas acceda a su interior y como el sistema está mecanizado ofrece una salida sencilla de los gases hacia el exterior aquí podemos ver nada unos esquemas de conductos de extracción en principio el ideal sería que el conducto de extracción fuese por el exterior y con el extractor en la cúspide para evitar fugas pero eso sí a diferencia de la ventilación de los espacios de contención el empleo de la despresurización del terreno siempre debe de llevar aparejado un extractor mecánico porque se ha comprobado que si no la eficacia es muy baja y al llevar siempre el extractor mecánico deberá cumplir además con las exigencias que se establecen en el DBHS-3 de situarlo preferiblemente en cubierta y los 3 metros mínimos de distancia ¿qué es lo que cambia con respecto a por ejemplo la cámara sanitaria o el empleo de locales no habitables como espacios de contención? que estos generalmente estaban ventilados de forma natural con lo cual sus aperturas sí que estaban próximas a lo mejor al paso de personas o relativamente próximas a elementos de admisión sin embargo aquí es muy importante respetar los 3 metros de distancia como os decía esa disposición de los tubos de drenaje para el gas radón pertenecía a un ejemplo real a un caso real esta fue una rehabilitación que se llevó a cabo en una zona de riesgo de nivel 2 que es la zona más alta porque se habían detectado concentraciones dentro de la vivienda de 1170 becquerelios por metro cúbico concentraciones medias no muy puntuales entonces como la concentración detectada era muy alta se decidió demoler toda la solera depositar un lecho de grava y realizar toda una red de conductos para despresurizar el terreno y eliminar el garradón lo máximo posible a continuación se dispuso la barrera de protección encima del lecho de grava con el sistema drenante y se produjo y bueno perdón y se continuó pues con la con la tabiquería y ya la el pavimentado de la vivienda y las concentraciones que se obtuvieron ya con el sistema de despresurización funcionando puesto que es un sistema mecánico y con la barrera bajaron de 1170 a 102 este otro ejemplo que he querido traer es porque bueno es muy llamativo porque son unos edificios de carácter administrativo que se encuentran enfrente de la catedral de Santiago de Compostela en los que se detectó ya hace bastantes años que había elevadas concentraciones de radón en algunas zonas en concreto en la zona esta de aquí y a lo que se recurrió puesto que es un edificio bastante difícil de reformar y de acometer otro tipo de soluciones fue a hincar en el terreno una serie de tubos para despresurizar la zona bajo para despresurizar el suelo bajo la zona del edificio afectada esta solución funcionó muy bien porque la zona del edificio más afectada se encontraba encima de una zona de desechos y de depósitos de pequeñas piedras de granito de la construcción de la catedral y de palacios circundantes con lo cual era el lecho de grava perfecto que en otras circunstancias habríamos puesto para favorecer el movimiento de radón pero no había ese sistema de extracción sino que el movimiento lo que estaba haciendo era que penetrase dentro del edificio y aprovechando eso que en principio era algo negativo pues se pudo realizar un sistema de despresurización con un funcionamiento óptimo tanto la ventilación de los espacios de los espacios de contención como la despresurización del terreno requiere que después de implementada la solución comprobemos su eficacia para ver si de verdad nos estamos manteniendo por debajo de los 300 becquerelios por metro cúbico que nos pide el HS6 o incluso menor si nos fijamos un estándar más exigente como puedan ser 200 o incluso 100 para comprobar esta eficacia inevitablemente hay que recurrir a sistemas de medición existen muchísimos sistemas de medición en el mercado el de HS6 no ha querido entrar a que sistemas de medición son mejores si son los métodos electrónicos o métodos más tradicionales como puedan ser el carbón activo o el detector de trazas sino que lo que ha hecho ha sido fijar una serie de requisitos y parámetros mínimos para articular y homogenizar esta comprobación de la eficacia en concreto una de las cosas que fija es que crea la figura de las entidades de medida que son las encargadas de la instalación puesta en marcha de los equipos toma de datos y lectura o determinación de la medición según estemos hablando de equipos electrónicos o tradicionales y estas entidades de medida para asegurar su buen hacer deberán estar acreditadas de acuerdo a la UNE en ISO 1725 y además cumplir con los requisitos del Real Decreto 410 habiendo presentado la declaración responsable como laboratorio de ensayos para la comunidad autónoma correspondiente otra de las cosas que se fijan en el documento es cómo hacer la estimación del promedio anual de concentración de radón si os habéis fijado el apéndice C no es determinación de la concentración media anual sino del promedio anual de concentración de radón esto a que se debe pues a como nos ha estado explicando Pilar a que las concentraciones de radón fluctúan mucho en el tiempo entonces para tener de verdad una concentración media fiable y representativa deberíamos en algunas ocasiones estar midiendo durante años eso no es posible ni siquiera va a ser viable hacer una medición de un año de duración para poder captar las variaciones estacionales que afectan mucho a la concentración de radón entonces lo que se ha optado es por decir bueno vamos a exigir una medida continua durante dos meses y vamos a incluir un factor de corrección de forma que si esta medida de dos meses se lleva a cabo durante los periodos que a priori consideramos que son más más favorables a bajas concentraciones de radón como pueda ser el verano o se ha llevado a cabo en un edificio que no está ocupado y que frecuentemente tiene ventanas o puertas abiertas penalizar esas mediciones otra cosa que se fija es el número de detectores necesarios el apéndice C establece toda una serie de criterios pasando por una figura intermedia que son las zonas de mostreo pero para no entrar ahora tampoco en tanto detalle y sí quedarnos con la idea de cuántos detectores es necesario instalar diremos que por vivienda al menos dos que lo que dice el apéndice C es que se dispongan en las zonas donde previsiblemente más ocupación va a haber o más tiempo se van a encontrar los ocupantes que lógicamente o en líneas generales en caso de vivienda podríamos considerar que fuera el dormitorio principal y el comedor o el salón luego por planta establece que al menos haya un detector pero no hace falta medir en todas las plantas porque como ya hemos comentado el garradón es más denso que el aire y tiende a acumularse en las plantas inferiores por lo que solo se obligaría a medir en las plantas bajo rasante que tengan locales habitables y en las dos plantas más bajas sobre rasante en las que haya locales habitables este inciso de que existan locales habitables que haya locales habitables es porque no olvidemos que este documento lo que pretende es proteger a los locales habitables no a todo el edificio y gracias a esto a que se establece que es donde haya locales habitables nos encontramos casos como este que si en la planta baja sobre rasante tenemos locales no habitables como puedan ser trasteros o garajes entonces las mediciones se llevarían a cabo en las siguientes dos plantas y si tuviéramos plantas bajo rasante pero fueran todas de uso garaje y no fuesen habitables no sería realizar mediciones no sería necesario realizar mediciones y luego para otros tipos de uso que no sean el de vivienda se establece que se emplee una medición se realice una medición cada 200 metros cuadrados o si la zona de uso es menor de 200 metros cuadrados al menos dos mediciones y ya por último aunque no menos importante aunque esto no lo recoge el DBHS6 si viene reflejado como una de las medidas en la guía es la ventilación de los locales habitables ¿por qué no se recoge directamente como solución en el DBHS6? pues porque se considera un poco también en la línea de lo que pasaba con los locales no habitables que se usan como locales de contención que su ventilación ya está regulada en efecto la ventilación que establece el HS3 o establece el RITE para los locales habitables sería más que suficiente también para proteger frente al radón lo que ocurre es que en ocasiones nos encontramos con que estas ventilaciones no se efectúan o en edificios existentes incluso se llegan a desconectar los sistemas de ventilación más que esto ya es más de concienciación de usuario pero en realidad creo que es parte de la labor de los técnicos el transmitir esta información que un sistema habitual como pueda ser el de ventilación de una vivienda basado en una admisión natural a través de aireadores o microventilación y una extracción mecanizada es fundamental también para controlar las concentraciones de radón si nosotros cerramos la microventilación o cerramos los aireadores por mucho que el extractor siga funcionando no vamos a ventilar adecuadamente ni mucho menos la vivienda incluso podríamos estar favoreciendo la entrada de radón desde el terreno en la guía por ejemplo se hablan de casos que perjudicarían mucho en cuanto a que acentuarían la concentración de radón y casos que beneficiarían la disminución de la concentración de radón por ejemplo si nosotros tenemos un caso en el que el extractor en vez de situarlo en la cubierta o tras la última admisión de aire en el conducto de extracción lo situamos al principio en realidad lo que estamos haciendo es introducir aire contaminado probablemente por radón en plantas superiores y si nosotros cortamos los conductos de ventilación volverá a pasar lo mismo estaremos introduciendo radón en las plantas superiores esto es muy habitual encontrarse en obras de rehabilitación que los conductos han sido seccionados porque para que funcione realmente bien debemos mantener el sistema tal cual aquí por ejemplo esto es lo que mencionaba antes un poquito más claro que cuando nosotros cerramos los aireadores o la microventilación si el extractor sigue funcionando lo que va a hacer es meter aire de donde pueda y corremos el riesgo de que ese de donde pueda sea del terreno y lo que hacemos cuando estamos ventilando y no tenemos entradas de aire es potenciar la acumulación de gases su entrada y elevar las concentraciones de radón y ya con esto muchas gracias a todos por venir a esta charla no sé si tenemos tiempo para un par de preguntitas antes del descanso gracias tenemos tiempo para algunas preguntas tampoco muchas pero bueno si tenéis preguntas una pregunta en el caso de porque entiendo que es un caso muy típico los edificios que tengan un garaje debajo si están en un sitio que tienen que tener la segunda medida y por tanto lo ventilas dices que la ventilación queda el código técnico suficiente evidentemente porque es una ventilación muy alta tendría que estar permanentemente funcionando esa ventilación lo digo porque el gasto energético al que obligas a un garaje si lo pones en marcha pues es que si tienes un problema de radón y quieres controlarlo lo suyo es que estés ventilando siempre si solo estuviéramos hablando de ventilar ese local no habitable ese espacio de contención por radón podrías adicionar a tu sistema de ventilación un detector de concentración de radón de forma que ventilase cuando la concentración de radón pasase de un determinado valor lo que pasa es que las fluctuaciones de radón a veces son tan altas que no resulta demasiado práctico entonces yo creo que la respuesta sencilla habría que ver cada caso sería sí me refería más al parámetro porque la ventilación del garaje ponía 120 litros por plaza pero es que si ya estás obligado es un garaje grande es un caudal muy alto claro sí pero esa obligación ya existe entonces si no fuese el caso si no tuvieras esa obligación yo sí instauraría un caudal de ventilación constante y lo que podrías hacer si no fuese como decimos un garaje que ya tiene una obligación aparte si fuese un local que no tiene ningún uso lo que sí puedes hacer es ajustar esa ventilación a las concentraciones que tú vayas midiendo luego arriba en el resto de la vivienda y hacerlo un poco por ensayo y error a lo largo del tiempo pero es difícil es difícil vale vale gracias hola buenos días habéis hablado casi todo el rato de la de la protección de la superficie horizontal para evitar que se transmita radón desde desde el terreno que ascienda en vertical todo eso es aplicable también en superficies verticales estoy pensando en el caso de viviendas que estén enterradas que estén en pendiente y haya una excavación en roca si la barrera tendrá que disponerse en todo en la envolvente en contacto con el terreno sea horizontal o sea vertical y en aquellos tramos que estén en contacto o sea si lo que tú dices estás en ladera pues entonces solamente en la zona hay que esté en contacto el resto no haría falta si incluso la cámara como hemos visto si fuese una zona 2 o por una medición experimental se viese que la barrera no es suficiente la cámara también habría que disponerla en los muros bien por el interior o bien por el exterior ya dependería un poco pero es claro claro es que el problema con edificios existentes es que claro no siempre podemos hacer todo lo que nos gustaría entonces por eso en la guía se habla de soluciones alternativas a estas que sí que es verdad que las que vienen en el HS6 son como las soluciones estrella las que mejor funcionan por eso se exigen para obra nueva pero en edificios existentes como hay que lidiar con lo que se dispone se flexibiliza todo se dan otras soluciones alternativas si en principio habría que ver las circunstancias concretas pero entra más por la superficie horizontal que por la vertical porque tú tienes que pensar que el gas lo que tiende es a emanar del terreno cuando la presión atmosférica en el exterior es menor que la presión de los gases dentro del terreno entonces como busca la solución fácil es más difícil que tienda a penetrar por una pared vertical que por un suelo que claro ya no tiene salida es una superficie muy grande y entonces termina penetrando Salvador Jiménez administrador de fincas está hoy prácticamente lo mismo o sea si yo estoy haciendo una rehabilitación en un edificio y tengo que ventilarlo entra un poco en contra con todo lo que se está haciendo ahora de hacerlo sermético para que no perdamos energía sí, sí evidentemente no se puede dependiendo del grado de concentración que tengamos no es la única solución ni mucho menos y además tiene ese peligro precisamente de a veces necesitaríamos caudales de ventilación enormes eso es inviable o sea hay que cumplir el código técnico en cuanto a HS3 y en cuanto a limitación de la energía hay que cumplir los dos a la vez entonces ¿cuál es la solución? pues lógicamente utilizar de forma complementaria otras soluciones Hola, buenos días mi pregunta era relacionada con el ámbito de aplicación en rehabilitación entiendo que cuando se hace una rehabilitación y se puede aprovechar para mejorar la emisión se aprovecha pero ¿y si estoy en zona 1 o zona 2 y realizo una medida y me da por encima del índice de los 300 de peredios ¿tengo entonces obligación de actuar o no me genera esa obligación si estoy en zona 1 o si estoy en zona 2 o si no y si estoy no es obligatorio no es obligatorio sería recomendable lógicamente por interés de los usuarios que van a vivir en ese edificio o que van a usar ese edificio pero en principio no es obligatorio el conocimiento de la concentración que tú tienes no te obliga a realizar una intervención pero si tú vas a realizar la intervención y tienes radón deberías protegerte ahí ya sí que te obligan Hola, buenos días felicitaros por las guías porque es un trabajo excelente que ayuda muchísimo a comprender lo que puede ser el seguimiento del código técnico y tenía una duda o sugerencia o inquietud para Sonia en las últimas transparencias que has presentado en las que se introducía una cierta ventilación y unas aberturas de inisión habéis considerado la posibilidad de invertir el sistema es decir que en vez de que exista un extractor que extraiga el aire de la vivienda se invierta el flujo y lo que haga es introducir ese aire para que salga por donde pueda poner las rejillas que no de inisión pueda ser de expulsión generando una presuntación y es que lo digo porque hay muchos documentos que ya documentan hablan de casos fallidos en cuanto a la ventilación por generar una despresurización en la vivienda y generar mayor entrada de radón y ya que lo que consiste es introducir un caudal de ventilación me imagino que invertir el flujo no sé si lo habéis podido considerar o consultar claro el HS6 no lo recoge porque se ha pretendido que fuese más sencillo y que recogiese las soluciones que se han considerado que estaban más sancionadas por la práctica sin embargo para rehabilitación sería totalmente posible su empleo incluso en obra nueva pero validándolo como solución alternativa como sabes o como sabéis todos bueno quería puntualizar que si lo recoge el código técnico sí porque una de las situaciones es la que hemos explicado la sobrepresión cuando hablamos de sobrepresión es justo lo que estás diciendo es introducir un flujo de aire que impida que el aire del exterior penetre eso es la sobrepresión entonces ¿qué sucede? el código técnico lo da como posibilidad pero solamente lo recomienda para casos puntuales para casos puntuales que hemos mencionado anteriormente una cabina de vigilancia un sitio cerrado habitable que está en el interior de una zona no protegida ¿por qué pone esa limitación? pues porque se tiene conocimiento que la sobrepresión tiene una serie de problemas también o sea no es tan sencillo y habrá que hacer un estudio y no es tan directo y como dice Sonia podría ser una solución alternativa en el resto de situaciones la sobrepresión primero para que la sobrepresión funcione el edificio en el que la utilizamos tiene que ser bastante estanco muy estanco eso es difícil de conseguir en muchas ocasiones sobre todo en rehabilitación y además puede tener problemas de condensaciones sobre todo en edificios de vivienda donde hay unas producciones de humedad altas y entonces puede haber estos riesgos entonces por eso se permite digamos se da como solución pero se recomienda solo en ciertas condiciones yo creo que bueno es que yo entendía que no hablábamos de los locales habitables sino de la cámara entonces yo pensaba en la cámara no hablábamos de los locales habitables sí ah vale perdón vale vale sí y no sé podría ser una un caso a lo mejor de estudio sí queda para el futuro queda como estudio para el futuro porque sí que es cierto que en algunos países se permite en otros países se prohíbe o sea que no hay una ahora mismo no hay una homogeneidad en el pensamiento digamos en cuanto a este sistema es un sistema delicado entonces no se ha querido introducir de forma total digamos en el código técnico se han querido introducir aquellos en los que sí que hay una experiencia un conocimiento y una seguridad de que son sistemas más eficientes gracias muy bien pues no tenemos tiempo ya para más preguntas tenemos ahora un café muchas gracias por vuestra intervención aplausos